Este mes ofrecemos el Santo Río de la Iglesia El Santo Rosario en reparación del corazón de Jesús ¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos ha hecho? Amor con amor se paga Amemos a Jesús y hagámosle amar Seamos consuelo y alegría para su corazón Un lugar donde pueda descansar y encontrar amor Ante tanto desamor, olvido e ingratitud Especialmente en el Sacramento del Amor Ofrezcamos el Santo Rosario en reparación del corazón de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!